Reciban un cordial saludo, les habla Carmen Elisa Naranjo. En esta oportunidad vamos a descubrir un poco sobre el significado del escudo de Marinilla, Antioquia. Primeramente mencionemos que este escudo fue concebido por la Real Cámara de Indias el día 20 de febrero del año 1793, pero cual ya es un largo trayecto de historia que ha tenido hasta la actualidad, un largo trayecto que ha tenido el escudo. Cabe destacar que el cronista del rey Carlos VI certifica que el escudo significa la siguiente manera. Al fondo observamos un campo de color azul, este es símbolo, el color es símbolo de perseverancia, recompensa y lealtad. Sobre él se han unido dos brazos de reencarnación, los cuales cada un brazo está vestido a la española antigua y el otro brazo observamos que está vestido, es un traje indio, es un traje original pero de traje indio. Pendientes de cada una de las manos se observa, de la mano española se observa el arpón y saeta y ya de la mano india se observa el mosquete o fusil. Cabe destacar que todo el escudo se encuentra poblado de oro, observamos que es el color amarillo. Y está en demostración este color amarillo en demostración de la actual y futura prosperidad del territorio marinillo. Y sobre este color amarillo se observan unas letras de color negra, las cuales traducidas al español significan lo siguiente Por la religión y el rey no son comunes los dones de los antiguos. Es sí, ese es el significado del escudo de Marinilla Antioquia. Si desean conocer más información de cada uno de los símbolos patrios de Marinilla que en este caso puedo mencionar escudo, bandera e himno municipal los invitamos a que visiten también nuestro análisis de reproducción y van a encontrar esta información y también en nuestro blog donde nos encuentran como www.viveycientemarinilla.blogspot.com No sé nada más, esperando que esta información sinceramente les haya servido a cada uno de ustedes Los dejamos, continúen disfrutando de cada uno de nuestros contenidos Hasta una próxima oportunidad ¡Éxitos! ¡Suscríbete al canal!